Hola, bienvenidos a Costura en Casa, el micro municipal de danza folclórica. Mi nombre es Mónica Díaz, estoy a cargo del Valer Municipal Amaricé Sureño y hoy me acompaña el Papa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos una danza argentina llamada Plumante. Esta danza, según la Newstap, se va a ir en el centro y en el noroeste argentino. Especialmente en lo que es la provincia de Tucumán y Catamarca. Con respecto a la antigüedad de esta danza, es muy escasa la documentación, pero sí es aceptado que se bailó, que la boda de esta danza fue a mediados y fines del siglo pasado. La coreografía es muy sencilla porque lleva un paso básico. Castañeda, todas las figuras inician con bien izquierdo, en primera colocación y elemento el pañuelo. A continuación vamos con la breve explicación. ¿Vamos? Bien. Primer figura, en primera colocación, media vuelta con saludo. Uno, dos, tres, saludo. Otra media vuelta. Y ahora viene un paseíto. Siempre a la izquierda del caballero inicia el paseo. Uno, dos, tres, saludo. Uno, dos, tres, saludo. El caballero en la próxima es de la paladama. Uno, dos, tres, saludo. Uno, dos, tres, saludo. Tienes el final de la danza. Una media vuelta al encuentro con la ternura. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Muchas gracias. La segunda y la tercera se van igual que la primera, pero en base de su fuerza. A ver, vamos a pedir al músico si nos pueden poner un tunante. Por favor. Vamos a pedir al músico si nos pueden poner un tunante. A ver, vamos a pedir al músico si nos pueden poner un tunante. Vamos a pedir al músico si nos pueden poner un tunante. Vamos a pedir al músico si nos pueden poner un tunante. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!